El Partido Restauración Democrática sorprendió emplazando al opositor Partido Ciudadanos por la Libertad a una reunión para abordar temas vinculados a reformas electorales, libertad de ciudadanas y liberación de presos políticos. Por los cuatro puntos cardinales del país, así como más allá de nuestras fronteras, el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional claman por la unidad de las fuerzas democráticas que resulta esencial para restaurar la democracia y el Estado de Derecho. El Partido de Restauración Democrática, PRD, como parte de la coalición nacional, formaliza por este medio la invitación a sostener un primer encuentro al Partido Ciudadanos por la Libertad, C por L, el que esperamos sea el inicio de un proceso que conlleve en el menor tiempo posible a la firma de un acuerdo que le dé vida a la tan ansiada unidad. Nuestra propuesta es que llevemos a cabo esta primera reunión el próximo miércoles 31 de marzo del año en curso, a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Intercontinental Metro Centro. En esta primera reunión estaremos sometiendo a ustedes la firma de una declaración conjunta, la que considerará los siguientes puntos. Uno, es exigir la inmediata liberación de todos los presos y presas políticos. Dos, demandar la restauración de nuestros derechos y libertades públicas. Tres, urgir la ejecución inmediata de las reformas electorales. El PRD intenta incluir en este encuentro a un miembro de la llamada Comisión de Buena Voluntad, entidad criticada por C por L. No obstante, dicen estar dispuestos a ceder en este aspecto. Bueno, vamos a tomar esa decisión posteriormente en base a la respuesta. No creemos, no creemos que el hecho de que la Comisión de Buena Voluntad esté presente sea un motivo para bloquear todo un proceso que persigue la unidad, si estamos pensando en Nicaragua. Se conoció que la tarde de este martes santo, el partido C por L respondería a la correspondencia enviada por el PRD. Marcos Medina, Noticias 12.